Un nuevo caso de homicidio se presentó ayer en el municipio de Roldanillo, donde un joven fue asesinado de varios disparos. La víctima, identificada como Gustavo Adolfo Romero Muñoz, de 23 años de edad, se desplazaba a bordo de una motocicleta por el sitio conocido como La Ye, en la salida de Roldanillo hacia el municipio de La Unión, cuando fue atacado por sujetos motorizados que le produjeron varias heridas ocasionadas con arma de fuego. El joven falleció cuando era atendido en el hospital departamental de esta localidad. En un operativo desarrollado por el gaula de la policía en el parque de Bolívar de Cartago, fueron capturados dos presuntos extorsionistas. Los sujetos, alias Popeye y otro natural del municipio de Obando, según la denuncia de los afectados, los venían extorsionando desde hacía varios días, haciéndose pasar como integrantes del ELN para exigirles a los integrantes de una familia del Cairo una gruesa suma de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. De acuerdo con la investigación, los dos sujetos ya habían recibido en días anteriores la suma de 32 millones, y cuando se disponían a recibir otros 30 millones, fueron capturados en flagrancia. Durante el operativo fue recuperada una motocicleta HT200 de placa XQO40F, avaluada en 9 millones de pesos, la cual, mediante engaño, les habían hurtado los sujetos. Los capturados, junto con los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Más de 15.000 habitantes del municipio de San José del Palmar continúan incomunicados vía terrestre tras el enorme derrumbe que se presentó el fin de semana anterior y que acabó con un tramo de la vía que comunica con el norte del valle. Para poder salir y entrar al municipio, las personas tienen que hacer transbordo, arriesgando sus vidas, ya que es la única vía de comunicación. En las imágenes enviadas por habitantes de la zona, se observa cómo transportan a una persona enferma para poder llevarla a un centro asistencial de mayor complejidad. Se espera que las autoridades solucionen lo más pronto posible esta situación que lleva cerca de una semana y que ha generado desabastecimiento en algunos productos. Este hombre, señalado de cometer actos obscenos contra menores de edad, fue retenido en las últimas horas por la comunidad y entregado a las autoridades en Cartago. Al parecer, el sujeto de desde hacía varios días venía acosando a las niñas del barrio Villa del Sol, a quienes mostraba sus cenitales. Con base en las denuncias de la comunidad, se espera que el sujeto sea judicializado por el delito de exhibicionismo contra menores, el cual está regulado en el Código Penal.